Por temor, la Conagua no dio inicio a los trabajos del río Tula. Por temor a agresiones o a ser retenidos por la ciudadanía, el personal de la Comisión Nacional del Agua, que tenía programado iniciar este martes los trabajos de ampliación y revestimiento del río Tula, no se presentó en la capital tolteca, tal como tenía programado la dependencia federal. Así lo manifestó el alcalde Manuel Hernández Vadillo en el marco de una manifestación multitudinaria por parte de la sociedad civil, la cual se opone al aumento del caudal del río y al encementado del mismo, por no ser una obra integral ni definitiva para el tema de las anegaciones. Los tulenses están a favor del dragado y rectificación del afluente, que supone la primera etapa del proyecto, pero rechazan el revestimiento y el ensanchamiento del cuerpo de agua. La intención de la Conagua, de acuerdo con el expediente técnico dado a conocer por la propia dependencia, es ampliar el río para que tenga capacidad de recibir más de 640 metros cúbicos por segundo, pese a que actualmente su recepción máxima es de 250. Con información de Miguel Ángel Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.